El sol, callando por ti Esta pena me duele, me quemas sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas más que te he llorado No me has llamado el sol, callando por ti Esta pena me duele, me quemas sin tu amor Es más fácil llegar al sol en tu corazón Que muero por ti, viviendo sin ti Y me aguanto, mi perdita, restan así Traeando el sol, tu casa yo fui Y no te conden El mar que me alza el cine y te busqué Te tengo a la mano entre mi piel y mi alma Y no te condena Yo no te condena Es más fácil de dar al sol que el corazón Recuerdo por ti, viviendo sin ti Y no aguanto en el tanto estar así Recuerdo por ti, viviendo sin ti Recuerdo por ti, viviendo sin ti